Estamos de regreso con más, aquí es Cips de Noticias más temprano y bueno, esta mañana me da muchísimo gusto saludar hasta la distancia a nuestra nutricionista Rocío Uabi. Rocío, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, muy buenos días a todos. Rocío, un gusto como siempre platicar contigo de estos temas tan importantes e interesantes que nos traes para cuidar nuestra salud y también controlar nuestro peso. Y bueno, mucho se habla también, Rocío, que es nuestro tema de esta mañana, el fumar y hacer dieta. Mi pregunta es la siguiente porque creo que hay muchas personas que se cuestionan lo mismo. ¿Qué es posible, Rocío, dejar de fumar y adelgazar al mismo tiempo? ¿Qué hay de cierto en esta relación? Muy buena pregunta, Gretel. Es una de las primeras cosas que llegan a suceder cuando hay personas que quieren bajar de peso y fuman. Claro. Y al mismo tiempo quieren iniciar las dos cosas. Mira, para muchas personas que fuman el cigarro llega a ser como un control para su ansiedad. Ok. Y cuando, y nervios, ajá, entonces cuando tú te quitas el cigarro e incluyes una dieta donde probablemente en este tipo de alimentación también se estén quitando algunos alimentos que te ayudan a aliviar un poquito la ansiedad y el estrés, pues estás haciendo una muy mala combinación. Entonces, iniciar las dos cosas al mismo tiempo te podría llevar una carga de ansiedad y estrés mucho mayor porque ya no tienes esas cosas que te ayudan a controlarlo por lo que vas a acabar abandonando ambos propósitos. Ni vas a acabar de dejar de fumar, ni vas a lograr el propósito de hacer una buena dieta para ti. Yo nunca recomiendo que cuando empieces una cosa, empieces simultáneamente. O primero empiezas la dieta y luego vas dejando de fumar o primero vas dejando de fumar y luego empiezas la dieta. Y eso me lleva a la siguiente cosa. Yo sé que muchos de los fumadores deben de estar ahorita pensando y es que cuando dejo de fumar engordo. Entonces, voy a tener que hacer dieta de nuevo. ¿Qué hay de cierto en eso de dejar de fumar y subir de peso? Pues he de decir que es verdad, pero no para que se espanten. Cuando uno deja de fumar, como ya dije antes, el fumar alivia el estrés y la ansiedad. Puede hacer que al no tener esta muleta que te ayude a aliviarlo un poco, tú empieces a intercambiarlo por otras cosas. Eso es por una parte y empieces como a comer para aliviar un poco de esa estrés y ansiedad, por lo que mucha gente que deja de fumar llega a subir algo entre dos hasta cinco kilos. Pero también hay otros factores que también podrían ayudar a ese aumento de peso. Es el dejar de tener, por ejemplo, tus manos ocupadas. Cuando tú fumas, es toda una ceremonia en cuanto saco el cigarro, lo enciendo, lo llevo a la boca y estoy manipulando con mis manos. Y cuando ya no tienes esa ocupación con tus manos, la vas sustituyendo por la galletita, el panecito, el caramelito y empiezas a sustituir. Por eso, cuando vayas a dejar de fumar, podríamos entrar en un plan donde te ayudamos a sustituir alguna de estas cosas para tener ocupadas tus manos. Pero además viene la otra parte, el efecto de la nicotina en nuestro metabolismo. Normalmente, cuando fumamos, la asimilación de los alimentos se hace un poco más lenta, por lo que estás lleno más tiempo. Eso hace que, en general, una persona pueda comer un poco menos. Y todavía hay otra parte a lo de fumar. Fumar también estropea tus papilas gustativas, por lo que cuando una persona fuma, el sabor de los alimentos es diferente. Tiendes a sentir menos el sabor de los alimentos porque tu boca está toda contaminada de todo el alquitrán, la nicotina y las sustancias que tiene el cigarro. Entonces, imagínate que dejes de fumar y que la comida te empiece a saber más rica. Y no quiero que me confundan, yo no estoy animando a nadie a que fume. Al contrario, fumar es nocivo para la salud en general, te deja más propenso a problemas cardiovasculares, te hace que los dientes se te pongan amarillos, hace que la piel envejezca, además de que sea más difícil cicatrizar. Si ante una cirugía o algo de emergencia, un fumador tiene menos probabilidades de que sus heridas cierren adecuadamente, las manos se manchan, tu cabello y tu ropa huelen bastante mal y tenemos algunas desventajas que no son nada agradables con personas que fuman. En cuanto a la dieta, el dejarlo te puede hacer subir de peso momentáneamente, nada que un poco de cuidados no pueda solucionar, inclusive para mejorar tu estado general de salud. Así es. Ahora bien, Rocío, ¿qué comer cuando dejamos de fumar? O sea, para poder saciar todo esto que nos comentas. Bueno, uno de los auxiliares, es decir, que son bastantes bonos para ayudar a controlar, es mascar chicle, particularmente chicle sin azúcar. El otro es incluir en nuestra dieta más frutas y verduras, que sí se han visto en estudios que las personas fumadoras tienden a comer menos de este grupo de alimentos. Será porque los sabores son más atenuados y no sienten el gusto por comer frutas y verduras. Entonces, debemos empezar a incluir más frutas y verduras en nuestros alimentos, así como tratar de disminuir un poco lo que son más picantes y salsas. Porque una persona fumadora, como ya dije antes, estropea las papilas gustativas y busca sabores más condimentados y especiados para poder compensar lo que el cigarro les está haciendo en el paladar. Y ahora también un punto importante, Rocío, aquí es el tema del ejercicio, porque muchos dejan de fumar de golpe y quieren hacer ejercicio y esto a la vez también puede afectarlos. O sea, esto de igual forma es paulatino. Sí, bien lo dices tú, Gretel, debe ser paulatino. Hacer ejercicio es completamente recomendable para la gente que está dejando de fumar, ya que ayuda a limpiar más rápidamente los pulmones y a poner nuestro sistema cardiovascular en mejor forma. Pero, como bien dices, debe de practicarse paulatinamente, porque mucha gente fumadora, ex fumadora, se desanima por el hecho de que empiezan a hacer el ejercicio y sienten que no tienen ninguna condición y ninguna resistencia. Se cansan, se sofocan, inclusive se sienten mal, porque sí llegan a ver esos síndromes de abstinencia al dejar el cigarro, sobre todo cuando lo hacen de golpe. Así es, pues bueno, importante como siempre el tema, Rocío. Te pudiera preguntar más cosas, pero nuestro tiempo ya se acabó, se terminó. Sin embargo, a las personas que nos ven y nos escuchan, ¿cómo pueden contactarte, Rocío? En mis redes sociales al 9981, y a mi teléfono, perdón, 9981-687-000, redes sociales Rocío Wabi, Nutrición Wabi. Perfecto, Rocío, pues bueno, te agradezco mucho y nos vemos la próxima semana, te mando un abrazo, excelente día. Excelente día y linda semana a todos. Igualmente, Rocío, nos vemos, bye. Bye. Pues bueno, ahí quedaron estos tips de Rocío Wabi, nuestra nutricionista, importante tomarlos en cuenta, pero vámonos con Nancy, que ella está lista con más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!